Hola chicas y tal, bienvenidas, aquí les traigo un Get Ready With Me, o sea, oh, hace mucho que no bravo un Get Ready With Me, así que vamos a hacerlo con mis productos de Proyecto Pan. Ok, vamos a empezar con el primer, y tengo este Prime and Fine Poreless Blur Primer que dice Goodbye Pores de Catrice. Este me llegó a través de Octoly, Catrice me lo envió gratis a través de Octoly, y la verdad es que me ha gustado mucho, ya lo vi en Ulta, cuesta 8 dólares, y si lo voy a volver a comprar, creo que es mi nuevo primer favorito. Tenía mucho que no encontré un primer que me gustara. Tenía mucha esperanza del primer de E.L.F. que me acabo de terminar este Poreless Primer, y la verdad es que no me gustó, está mucho mejor en su Catrice, y cuesta lo mismo. Tengo este corrector de Catrice Liquid Camouflage en mi Proyecto Pan, Proyecto 10 Pan, y lo estoy combinando con otro corrector, pero al corregir aquí... ¿Está en serio? Voy a poner un poquito aquí en la nariz, y un poquito aquí, que es donde tengo algunas manchitas para corregir un poco de que me iba a hacer maquillaje en el baño. ¿Qué está pasando allí? Mis puestos en el baño, así que generalmente pongo primero... Es más, voy a empezar primero con las sombras. Voy a empezar con las sombras. Me terminé mi primer de ojos, así que como no tengo primer de ojos, voy a aplicar un poquito este corrector de Catrice también, porque me lo quiero terminar. Así que, este va a ser mi primer. Sí, como dejé mis bases en el baño. Vamos a empezar con los ojos. Ok, ok. Ay, dejé mis brochas también. Voy a aplicar esta Turtle Doll como base de mi... para sellar mi primer, que no es primer, que es más bien corrector. Esta brocha es la que venía en esta paleta. Esta paleta es la Everything Nice de Too Faced. Y tengo una sombra en mi pantos aislados. Hoy la usé para hacer mi manicure y pedicure. Pero la verdad es que estaba pensando que ojalá me salgan más sombras de aquí en este reto de pantos aislados. Me gustaría tocar fondo en varias sombras en esta, porque a lo mejor no en el 2022, pero en el 2023 me gustaría que esta fuera mi... Mi pantopadre. Ahora, de mi paleta de Tarte, por cierto, si vieron mi pantos aislados, me salió... Ya ven que elegí, este mes elegí diferente mis sombras, porque no traigo todas mis sombras. Entonces me salió el número 19 de esta paleta de Tarte. Y había dicho que es esta, pero esta no sería la 19, esta sería la 20, porque había dicho que va a ser... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Y yo había dicho que esta era la 19, como si esta fuera la 20, pero no. Entonces estoy realmente utilizando esta, que es una cafecita mate que está perfecta para la cuenca. Así que la vamos a usar. Ahora voy a aplicar un poquito de esta también en la cuenca, porque... ¿Por qué, por qué no? ¿Verdad? Porque está en proyecto Pantania. Un poquito de mi Little Misting de Elf. No sé por qué, nunca me puedo acordar de cómo se llama, desde cuándo que lo estoy haciendo proyecto Pantania a esta sombra en crema de Elf. Y nunca me acuerdo cómo se llama el tono. Ok. Ahora voy a aplicar la Sheer Copper de Mary Kay. Y como mis brochas están en el baño, voy a aplicarla en los cerros. Y es como crema a polvo o polvo a crema. No, es más como crema a polvo. Así que a pesar de que ya me puse una sombra en crema al principio, me voy a poner más. Y está bien aplicarla con los dedos. De hecho se me hace que se aplica mejor con los dedos esto. Ahora con la brochita que viene en la paleta colores de mi tierra, me uso la de esponja para aplicar la sombra Chopper de Urban Decay, que estoy a punto de tocar fondo. ¿Será hoy el día en el que toque fondo? No lo fue, no lo fue. Oh boy. Hoy es. Hoy fue el día. No lo van a notar. Uy, lo ven la micropartícula en el fondo que salió ahí y todavía me falta un ojo. Oh my God, estoy feliz. Ok, ahora sí ya se ve bien el fondo. What? Tercer fondo en mi pan. Tapado. Yes. Y ahora de mi paleta de Elf voy a usar este color café que tiene fondo. Porque he tenido la paleta de Elf súper, súper abandonada este año. Y también está en pan de paleta de casi no lo he tocado. Así que voy a aplicar un poquito. Un paquete, un paquete. Un paquetete. No sé por qué ando toda sonza hoy, discúlpenme, mis sonces, mis sonces. Y también voy a aplicar un poquito de zinc en la esquina interna. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy a aplicar de mi delineador Duo de Mary Kay que es sombra en crema y delineador. Voy a delinearme abajo con el Doris de Olores. Y luego voy a aplicar un poquito de la color, así como tulquecita. Genial los vecinos, ¿eh? Haciendo ruido. Siempre, siempre hay algo. Y no sé si escucharon, pero pasan pericos por aquí. Pericos, loros, cotorros, no sé cómo les digan ustedes. Pero pasan. ¿Qué? Que se llama Shattered. Y ahora sí, como ya estamos en primavera, ya voy a empezar a experimentar más con estos colores vibrantes. Realmente, solo estaba esperando tocar fondo en Chopper para poder experimentar con las sombras más coloridas de esta paleta. Así que a partir de hoy, a pesar de que hoy solo es mínimo el toque de color, a partir de hoy me van a ver más colorido. Bueno, les voy a dar un spoiler, pero hoy toqué fondo en dos sombras. Fue en Chopper y en Girlie de la paleta de Too Faced. Me hice Manicure y Pedicure. Y toqué fondo también en esa. O sea, qué emocionante. Dos fondos en un solo día. Ahora me voy a delinear. Este es el delineador de Essence. Se está borrando todo. Este me salió gratis en una compra. Así en nota de que cuando compras, no sé, 10 dólares de eso, te regalamos un delineador. Y la verdad no es mi favorito, pero me terminé en el de VH Cosmetics. El de Tarrito, y ese la verdad es que lo extraño. Este no me gusta tanto, pero pues es el único que tengo aquí en Hermosillo. Me estoy sellando el delineador con Oil Slick de Urban Decay. Ahora me voy a aplicar el Volume Booster Lash Primer de Essence. Y voy al bánico de mis bases. Ahí viene. Creo que en otro video les había comentado que no me traje mis brochas, así que me estoy aplicando BB Cream combinada con un poquito de base. Porque con la BB Cream no tengo, aparte de que está en un proyecto, está en mi proyecto ruleta, está BB Cream de Catriz. Pero con la BB Cream no me molesta aplicarla con el dedo porque es más como crema con color. Pero la base generalmente sí la aplico con brochas, pero como no traigo brocha, vamos a aplicar una combination. Aunque con aplicarse con los dedos necesitas menos producto que si aplicaras con brocha, porque con la brocha necesitas más producto. Es lo que me he dado cuenta, tengo tantos años aplicando base con brocha que me doy cuenta que necesito menos ahora. Y es que la brocha absorbe o esponjas, si usas esponjas tipo Beauty Blender, absorbe mucho producto. Y aplicarla con los dedos no absorbe tanto, entonces tengo que ser súper cuidadosa con que tanta cantidad aplico. Esta de Cover FX me gusta mucho, pero creo que está muy amarilla. La compré en G60 y me doy cuenta que me queda muy amarilla. Yo creo que sería M o N neutral, porque la G es de Gold y me queda muy muy amarilla. Ahora voy a aplicar un poquito de Corrid Truex y estoy utilizando el hielo de este Beautiful Wear de PlayStation's Formula. Pero está súper clarito, así que estoy aplicando un poco de este, de Catrice que usé al principio del video también. Lo uso para combinar que me quede más de color. Ahora me voy a aplicar mi máscara Cush de Milk Makeup. No más, ya estoy feliz que toqué dos fondos en sombras. Les mostré Chopper, toqué fondo grabando. Es un fondo chico, pero existe. Pero no les mostré el otro fondo que toqué hoy, porque este lo toqué temprano cuando me estaba haciendo manicure y pedicure. Y aquí está, girl. Y ese es de mi Pantos Eyeshadows. Ok, ya tengo base, ya tengo corrector. En mis productos terminados estaba hablando, y creo que también fue en mi proyecto Roleta, que no estoy segura que por cuestiones del reto considero este labial Audrey terminado. Pero decidí que le quería dar otra oportunidad al resto del producto que queda aquí y usarlo como blush. Ya lo usé ayer y la verdad es que es muy pigmentado, entonces se necesita súper poquito. Entonces puede que ahorita incluso haya agarrado mucho. Si ven, es súper pigmentado. Es que es un labial. Y claro que sería mucho más fácil si tuviera brocha para que tenga brocha. Y bueno, como apliqué este producto en crema, voy a asentarlo un poquito con este primer panel de Catrice. Está en mi proyecto 10 usos. Ok, ya se asentó mi spray, anda en calzón, anda en calzón, anda en calzón de calzón. Y se dio una mirada. Ahora voy a poner mi polvo de ambient powder de Hourglass. Como me terminé mi polvo de Wet n' Wild y no tengo un polvo así sellador con el que estoy trabajando, estoy usando este como polvo. Que está súper bien porque así ya se me termina pronto esta paleta. Ahora vamos a aplicar bronzer. No, de hecho vamos a hacernos la ceja primero. Primero voy a agarrar el mismo café de la paleta de E.L.F. que usé para la esquina exterior del ojo. Como la paleta de E.L.F. está súper grande, no lo voy a levantar otra vez. Así que créanme cuando les digo que esté agarrando ese color café. Y hago un cóctel de sombras en mi ceja últimamente. Y luego uso un poquito de este gris de mi paleta de Physicians Formula. Y abrozo un poquito de este cabecín. Y esta no es mi brocha, esta es de mi mamá, entonces no es la típica brocha que utilizo, pero cepillo un poquito. Y aplico un poquito de este Essence Make Me Brown. Y lo cepillo un poquito hacia arriba también. Fuera bueno si trajera rezador de pestañas. Pero no me lo traje. No empaque brochas, no empaque rezador de pestañas. Ok, ahora sí bronzer. Tengo este de la marca Estética, de una paleta de Estética que compré en Hot Look. Y básicamente este fue Panta Palen de rostro hace un par de años. Y terminé tres de los productos, creo que eran dos bronzers y un iluminador. Entonces me queda un bronzer y dos iluminadores en esa paleta. Y este está en mi proyecto ruleta en la categoría un bronzer. Y los bronzers para mí son súper batallosos. Y no solo estoy haciendo pan a este bronzer, pero aparte en mi proyecto de 10 pan yo había elegido. Un Too Faced Chocolate, no, no es Chocolate Soleil, es el Sun Bunny. Y voy a aplicar el rubor de Hourglass de esta paleta que también fue Panta Palen de rostro. Esta fue Panta Palen de rostro el año pasado. Y en mi proyecto ruleta, un producto en el que quiero tocar fondo. Me salió recientemente esa categoría y elegí este color arena de Bisú. Y en este nada más tengo que tocar fondo. Ay, mi fleco ya está haciendo lo que le da la gana, ya está largo. Y eso como lo corté hace poco, ¿eh? Y luego tampoco traje plancha para el cabello. Y con la plancha se me acomoda mucho mejor, pero pues no traigo plancha. Y ahora voy a aplicar, quiero aplicar mi gazpacho el día de hoy. Pero no tengo un delineador en el lápiz para aplicar como base. Así que voy a aplicar el Shanghai de Buxom primero, pero así en toquecitos. Y luego voy a aplicar el gazpacho. Y se me hace súper bien combinar estos dos labiales porque los dos están en proyectos para terminarse. Y listo, aquí está mi look de sábado de primavera. Con productos Proyecto Fan. Espero que les haya gustado el look. Nos vemos en otro video más adelante. Que estén muy bien. Cuídense. Bye. Bye. Gracias. Gracias.